¡Suscríbete al canal! Eliminamos a Tracia, conseguimos Bizancio y conseguimos un poquito de pasta. Un poquito, tampoco nos emocionemos, pero algo es algo, ¿no? El problema es que tampoco puedo dejar... Voy a tener que dejar tropas de estas de guarnición porque es que seguimos perdiendo pasta. Es nuestro gran problema, que perdemos pasta en todos lados. Así que nada. Me sabe mal porque no puedo re-instruir. Me voy a tener que seguir perdiendo gente, pero... Vamos a ver si puedo dejar a estos tríos. El gran problema es que no sé si voy a poder pasarles al otro lado. Efectivamente, no les puedo pasar al otro lado. Y el problema es que en el próximo turno vamos a estar en números rojos. No, gestión auto... Bueno, sí. A ver, impuestos altos. Impuestos altos parece que se mantiene, pero no me da nada. Impuestos altos... Impuestos altos... Como por qué... La inmundicia. Y esto que no pueda subirlo en impuestos normales es increíble. Y esto por la maldita inmundicia, que es que yo no sé qué narices tengo que hacer para que haya menos inmundicia. O sea, porque no tengo nada que de salud. Y me encantaría construir una cámara del consejo, pero no tengo pasta. Y nada, pues vamos a atacar a Alicarnas. Aprovechando que el ejército de Memnon de Rodas ha pirado, no sé dónde. Pues vamos a ello. Podría. Mando tiene, o sea que... Venga. Venga. Vamos a desembarar... ¡Eeeh! Mira quién está ahí. Vamos a ponerlo aquí, que sirva de refuerzo. Espero. En principio es tan cerca, o sea, debería... ¡Ah! Pero si estamos también con los hecitas en guerra, pero ¿por qué? Eso ya no tiene sentido. Y no tengo para hacer diplomáticos. O sea, tengo que hacer guerra porque sí. Es que vamos, para eso, pues en vez de venir por mar, vengo por tierra. O sea, traigo al ejército de Parmenia aquí y ¡hala! Conquisto Scitia, que es todo esto. Y ¡hala! Vengo por aquí y ataco al imperio persa por el otro lado. O sea, no sé. Entiendo. ¿Ves? ¡Hala! Otro. Entiendo que esté en guerra con Iliria. Entiendo que esté en guerra con Tracia. Porque son zonas con las que los macedonios, sobre todo en la época de Filipo II, pues estuvieron en guerra. Y los ilirios daban muchos problemas. Pero en la época de Alejandro Magno es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy en guerra con todo el mundo? Pues nada, pues se van a quedar con Epidandos y se van a quedar con Bizantos y se van a quedar con su madre en... ¿Por qué? Porque... Porque es que no tengo dinero para hacer tropas. O sea, no entiendo yo muy bien por qué tengo que estar en guerra con todo el mundo. Con los escitas, que además, contacto no... O sea, se sabía que estaban por ahí, pero... Si no les buscabas tú, no había guerra. Alá, otro ejército más. Toma. Y encima... Arquilos, o sea, es como... Los odio, en serio. Los odio. La misa de Taga. No sé quién narices es este. Yo creo que este es el de la ciudad. Y este... Será este. Sí. Ah, no, que es que ninguno es... ¿Y qué ha pasado con Memnon? Eh... Uno, uno. Estoy por hacerlo... Sí, porque es que arqueros... Es que son arqueros. O sea... Es que realmente no es un ejército de decir... ¡Buf! Tal, es que son arqueros. O sea, son... Son un coñazo. O sea, son cuatro de infantería persa... La caballería que tal... Y luego... Pero es que me arriesgo a perder. Qué ganas de... La lucho o no la lucho. Es que vale, Parmenio sí, pero Alejandro... Si pudiera verlo, que está muy tocado. Es que ahí está el problema. Que el ejército de Alejandro está muy tocado. Entonces... Es como... Contra arqueros lo temo. Venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Pero lo dicho es que eso no entiendo por qué tengo que estar en guerra con escitia. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Una pregunta tonta. El general es este. ¿Qué pinta más rara? No sé qué... Despliegue ponerlos. Yo creo que voy a dejar este. O sea, los voy a extender un poco más. Quizá no tanto. Pero así. Vamos a quitarles el modo escaramuza. Y la caballería en los flancos. Juraría que esto es el mausoleo del carnaso. Y nada. A esperar refuerzos. Que no sé dónde narices están. Aquí. Vale. Y él tiene refuerzos. ¿Dónde? Ahí. Vale. Por lo menos no salen sus refuerzos enemigos por detrás. Como en la batalla anterior. La pregunta es... Ah, vale. Que... No me he dado cuenta. Y he dejado que los maneje la Ion. De fruta madre. Arqueros de moda. Ah, no. Que sus refuerzos son estos. Vale. ¿Y yo por qué pensaba que estaban? No me mola. Si os soy sincero, no me mola. No me he dado cuenta. Y he dejado que... Uf, caballería. Pesa. Vamos a tener un problema. No me he dado cuenta. Y he dejado que su... O sea, que Alejandro lo maneje la Ia. Es como que bien. Preferiría... Saber que van a ir a por Alejandro. Más que nada porque si avanzo... Quedo a mi flanco expuesto a estos tíos. Y tampoco quiero que pase eso. Y además, si carga la caballería... Prefiero que cargue contra las picas... A que cargue... Con la falange... En marcha. No me mola nada. Esta batalla. Pero no me mola nada. Nada de nada. O sea... Como... ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que dejar que lo maneje la Ia? En fin. Vamos a ver estos tíos... Es que no quiero que estos... Porque estos son pesados. Y hombre, esta es caballería pesada. Pero... Esto... Ah, también. Mira. Pensaba yo que no. A ver, que no quiero tampoco darme con la falange. Por si acaso. Espearme. Eh, hola. Y si podéis correr... Mejor. Bueno, han hecho ahí algo raro. ¿Qué vamos a esperar? No sé si enviar refuerzos aquí. Ah, esa caballería probablemente esté condenada. Dime que no ha sido Alejandro. Ah, vale. General enemigo caído. Menos mal. Eh... Usted. Hostia. Ah, que es que han eliminado a mi... Joder. ¿Veis lo que os he dicho? No, me mola. Nada. No, me mola. No, no, me mola. No, me mola. No, me mola. No sé quién ha caído Pero ha tenido que ser de los míos Porque No ha salido general enemigo caído Como haya sido Alejandro Me voy a reír Vamos, me voy a reír por no llorar Básicamente Joder, ya se han quedado los míos Sin jabalinas, esto es increíble Hey, un momento Estoy aquí atontado y si envío a esta gente Contra los auríos Ah, vale Y entonces el general ¿Dónde analices esto? Ah, se ocupan ellos Qué lío de batalla, de verdad Ah, sí, 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 sí Uh, sí, 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 sí Fuera de ahí, fuera, fuera, fuera Fuera Lo que mejor es que pierdan contra arqueros Es como, vamos a ver, que sois caballería O sea, caballería contra arqueros No sé dónde estará esta Espero que haga algo Joder, ha huido Alejandro Y ahora sí, a por esta gente Hola, que corran La verdad es que ha sido un desastre de batalla total No tendría que haber dejado que Alejandro lo controlase la IA Bien Ya sé que me persigue la infantería persa Pero es que quiero dejarlos tocados Que no puedan, vale ¿Esto qué es? ¿Caballería aliada? No Tú, a por esto Tú nada Tengo, yo que sé Una falange por algún lado No Attack, quickly Attack, quickly ¡Suscríbete! 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 Y los... los aurigas estos, siguen por aquí. Bueno, la guardia general. Ahora por ejemplo Si podéis perseguirles Ahora que están huyendo Es el momento Espero que Alicarnasso Me dé bastante pasta Porque si no Me voy a reír Hola Si podéis No sé Moveros un poquito más rápido Ah vale Que estéis cansados Venga 16 14 Vosotros podéis 11 7 Vale más o menos Ya se han cargado esos Y estos Y estos ¿Alcanzan algo El general O Pues no No lo alcanzan Vamos a ver si os podéis Sacrificar vosotros Un poquito Más que nada Para pararle Pues que si no No hay forma De hacer que se quede quieto Por fin Continuar batalla Que se carguen Al general Anda Lo malo es que no tengo Caballería Por aquí Para traer Bueno Creo que el general Ya se lo han cargado Pero me voy a enseñar Un poquito Que bueno General Que es un capitán No es general Pues nada Sé que Sé que ha sido Un poco Una mierda De batalla Pero es que Lo he dicho No me he dado cuenta De que le estaba dando A la IA El control De Del ejército De Alejandro Y me pregunta es Si esto es Alicarnaso ¿Por qué el mausoleo Está aquí a tomar Por ser Y se ve a la flota Ahí Al fondo Porque había un barco Ahí En esa costa Nada No van a llegar No van a llegar Si llegáis Si No Si No No llegáis No Si No No vais a llegar Uy Se han cargado A dos Y nada Salimos Salimos de la batalla Victoria clara Ahora Perdemos Bastante Aunque perdemos Menos de los que Yo pensaba Y fíjate A esto Vamos Nos hemos cargado Oye pues El ratio de bajas Tampoco es que haya estado O sea Debería haber estado Mejor Pero No ha sido tan malo Como Porque Fíjate 1800 1880 Y Nosotros 500 A lo mejor O sea Por eso Por eso que El ratio de bajas No está mal Por eso que Se puede mejorar Si Pero Pero ha muerto Alejandro Lo sabía Pues nada Pues nada Chavales Vamos a dejarlo aquí Por hoy Lo siento Ha sido un fallo Muy tonto Prometo que seguiré La campaña Volveré a jugar esto Por suerte Está guardado Y Ha sido un fallo Muy tonto El mío La verdad es que Cuando salió eso Digo Uy No me digas Que es Alejandro Ha sido Alejandro Ha sido Un fallo Muy tonto El dejar que La IA controle Ese ejército Pero no No me he dado cuenta Entonces Claro que Que ha pasado esto Pero bueno Que Que eso Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos Si no Si no estáis suscritos Y Y lo dicho Que Que no es el fin De la campaña Que Que volveré a jugar a ella Que para eso Tengo la partida guardada Y Para La próxima vez Me aseguraré De controlar Todos los ejércitos Así que nada Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo